Maluma celebró 30 años con un fiesto no no impresionante porque de contarles que además estaba Edwin Kass y muchos amigos de él, Karin León no pudo ir, pero entonces dieron espectáculo en el cumpleaños, entonces cantó Maluma, Edwin Kass, o sea fue una gran noche y dice que él esperaba un gran festejo, pero no glorioso como fue y que está pues muy agradecido porque aparte en unos días va a ser papá y durante toda la fiesta estuvo bailando con su esposa con amor como cuando se deciden ya decir es mi novia porque antes no lo decía está embarazada y estoy feliz pues se les nota como a Cristian Castro podrán decir lo que quieran pero a él se le ve feliz con esta chica Mariela van cantando bailando en el coche con el perrito él le da besos y besos ojalá que de verdad llegue la paz para Cristian Castro una relación tranquila estable que le pueda hacer recuperar pues el amor de sus hijos porque los ha visto en tantos años muy pocas veces y el mayor creo que ya tiene 20 años y Cristian ha sido muy buen proveedor pero emocionalmente pues los ha dejado abandonados Belinda está mandando indirectas así pero muy directas para Nodal de su canción el cactus que no ha salido completa pero ya mostró un tatuaje en el pecho un ojo pues buena su estrategia más que pues la gente ya sabe por dónde va y como ya lo hizo Shakira y fue la primera en la tiradera bueno antes se ha hecho con muchas canciones pero en esta época digamos a partir de que Shakira pues habla de todo lo que le hizo Gerard Piqué pues ahora muchas quieren copiar la estrategia no a todas les funciona ya veremos en el caso de Belinda Lupillo pues que creen que en la casa de los famosos dijo sí sí anduve con ella es muy celosa y duramos seis meses fíjense aunque ella lo negó si fue un romance de varios meses Belinda pues primero no quería aceptarlo o no lo ha aceptado públicamente y se molestaba mucho cuando Lupillo lo afirmaba al principio él se quedó callado pero luego dijo ay pues si fue mi novia porque no lo voy a decir también les digo que Luis Ángel el flaco dejó de tomar lo cual me parece pues muy bueno porque primero por su salud como él lo dijo luego para no mantener preocupada a su mamá y en tercer punto porque está apoyando al Jackie y al mimoso que han dejado pues decidido también dejar de tomar porque en medio del alcohol pues pasan muchas cosas suena muy divertido sí aparentemente se divierten pero hacen mucho daño a su cuerpo y a veces a los demás por ciertas actitudes sobre todo cuando ya es en exceso así que veremos me encanta porque Luis Ángel el flaco decía es que no sé hasta dónde voy a aguantar no sé hasta dónde voy a poder no 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 te des por vencido Luis Ángel si vas a poder y si vas a aguantar y una vez que encuentres que te sientes mejor pues se te va a hacer creo que yo más fácil también les digo que la ciudad de Las Vegas celebró el día internacional de las bandas y hubo muchos exponentes Pancho Barraza entre ellos y le hicieron una un gran homenaje que ya anteriormente que ya anteriormente le habían develado su estrella pero le hicieron otro homenaje ya ven que se casó Ana Brenda Contreras con el empresario México estadounidense Zacarías Melgen esto fue el pasado viernes en una historia en una histórica hacienda que se llama Hacienda de Sotoluca en Apan Hidalgo entre los invitados estuvieron Chantal Andere Eva Sedeño Gretel Valdés y fíjense que Zacarías es hermano de su mejor amiga Daniela Melgen y cuando hizo el bautizo de su hija fue donde se conocieron y de ahí empezó el romance ella iba terminando cuando se conocieron una relación con Iván Sánchez y tiempo después pues ya salía formalmente con Zacarías ellos empezaron por el 2020 luego le dio anillo de compromiso luego boda por el civil y ahora la boda religiosa también les digo que hubo un evento del día internacional de mariachi y la reina del día del mariachi fue Raquel Vigorra y bueno pues ella usó un traje que le prestó en su momento Rosy Mendoza que acaba de fallecer desafortunadamente pero ella Raquel le quiso hacer un homenaje de esta manera Anaí cumplió bueno los que cumplieron años fueron sus hijos les hizo una fiesta increíble a cada uno con la temática que les gusta uno fue de superhéroe el otro de trolls y a través de sus redes pues compartió estos bellos momentos felicidades para los hijos de Anaí hay más pero hasta ahí les cuento